Buenos días, bienvenidos al primer resumen de Como Agua para Chocolate. Voy a hacer unos resúmenes a través de Zoom para los estudiantes que no están leyendo muy bien o les resulta difícil los capítulos. Entonces quiero empezar con el capítulo 1 y hablar de la narradora para empezar y la receta. Se ve al principio de este capítulo que está hablando una narradora. Y ella dice que el personaje principal del cuento es su tía abuela. Eso quiere decir que es dos generaciones separadas, ¿no? Entonces empieza el capítulo con una receta. En este caso son tortas de Navidad. En cada capítulo vas a ver una receta diferente porque el papel de la comida en la novela es importante, ¿no? La personaje principal que vamos a conocer se llama Tita. Y Tita, su vida está en la cocina. Nace en la cocina, crece en la cocina y sigue cocinando a través de su vida entera. Entonces vas a ver que la narradora incorpora en cada capítulo una receta familiar que cocinaba su tía abuela Tita. La narradora no es un personaje en el cuento, sino un observador o una observadora varios años después. Este capítulo nos introduce a los personajes importantes. He puesto aquí un árbol familiar que habla de la familia. Aquí en la cabeza ves la mamá Elena y el padre de las mujeres en que está basado el cuento. La primera hija se llama Rosaura, la siguiente se llama Gertrudis y la menor se llama Tita. Hay personajes que se llaman Chencha, que es la sirvienta de la casa, y Nacha, que es la vieja que cuida la casa y cocina para la familia. Y también nos introduce a Pedro, quien es el hombre principal del cuento y que se enamora de Tita. Mamá Elena tiene una tradición en la familia diciendo que la hija menor, que en este caso es Tita, tiene que quedarse en casa para cuidar a la madre hasta su muerte. Tita no quiere observar esta tradición porque se enamoró de Pedro. Vemos básicamente un triángulo romántico que empieza aquí entre Pedro, Tita y Rosaura. Pedro se enamoró de Tita y vino a la casa para proponer el matrimonio entre él y Tita. La mamá Elena rechaza su propuesta porque Tita es la hija menor y tiene que casarse o no puede casarse hasta que se muera la madre, ¿no? Pero la mamá Elena hace un truco que, en mi opinión, es horrible. Y le propone a Pedro que se casara con Rosaura, que es la hija mayor. Y esto empieza entre estas tres personas, más o menos un triángulo romántico que dura la historia entera. Yo creo que también vale la pena mencionar unas cuantas características de mamá Elena. Mamá Elena es una mujer muy dura, tiene expectativas muy altas y su perspectiva es bastante rígida. Se ve en este capítulo que es abusiva, al menos en cuanto a sus palabras. Porque cuando le habla a Tita, se puede ver que ella es bastante controladora y exigente. Y vamos a ver la tensión entre estos dos personajes a lo largo de este cuento. Van a ver que este libro es bastante dramático. Se ve en los personajes de Pedro y Tita, específicamente en este capítulo. Porque cuando la mamá Elena le propone a Pedro que se case con Rosaura, la hermana de Tita, él acepta su propuesta. Pero le dice a su padre, al salirse de la casa, que decidió casarse con Rosaura, su hermana, para estar cerca de la verdadera, el amor verdadero, ¿no? Que es Tita. Entonces, vemos que este primer capítulo es un punto de partida para una historia bastante dramática que tiene varios giros inesperados y creo que les va a gustar bastante. Finalmente, quiero mencionar la comida. Como les dije antes, cada capítulo empieza con unos ingredientes, una receta. Y van a ver que la comida tiene un papel central en este cuento. Es básicamente un personaje, ¿no? Entonces, cuando están leyendo, quiero que ustedes presten mucha atención a la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!